Vamos a divertirnos compadres y a eso venimos Vamos a prender a Candela en este ambiente, ok? Vamos cuadritos, muchachos, muchachas Por allá que vienen acá las solteronas Más que nada les pedimos que pasen a bailar Para completar esa pista y dar cumplimiento Este acontecimiento señores Todo el tiempo que no he ido contigo Así no duermo pensando en ti Así me dio loco, no importa cariño Así me dio loco, no importa tu amor Toda la noche sueño con ti Así no duermo pensando en ti Así me dio loco, no importa cariño Así me dio loco, no importa cariño Acércate, quiero irme Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor A sacarle y dame tu amor A sacarle y quiero hume A sacarle y dame tu amor A sacarle y dame tu amor A sacarle y quiero tu amor ¡Viva, señor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, señor! ¡Viva! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva! Acércate, dame respeto, acércate, dame tu amor, acércate, quiero respeto, acércate y dame tu amor Acércate, dame respeto, acércate, quiero tu amor, acércate, dame respeto, acércate, quiero tu amor Acércate